Para Líderes, entrevistamos a Morgan Pond Bruins, directora de Relaciones Públicas, Educación y Responsabilidad Social de Shandón, una empresa con 60 años en la Argentina y fuerte presencia en toda América. ¿Por qué decidieron actualizar el diseño de la marca Shandón y lanzar nuevos productos en la pandemia? La transformación del consumo a partir de los cambios en los eventos presenciales y la importancia de la sustentabilidad en todos los procesos. Morgan Pond Bruins, desde la Maison Shandón, comparte la visión de una ejecutiva de gran experiencia internacional y pasión por lo que hace. En exclusiva para Líderes, con la conducción de Cecilia Lucia Puig. ¡Gracias! 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 Estamos con Morgan, directora internacional y para la región de Shandón en todos los asuntos internacionales. ¿Es así? Sí, la verdad es que en todos los asuntos culturales. Ok. Que es todo lo que tiene que ver con la parte de comunicación, la parte de educación y de desarrollo sustentable para la marca Shandón globalmente. Morgan, quedé muy impresionada con una trayectoria amplia que tenés a nivel internacional. Has vivido por muchos países, viviste en Argentina, en San Pablo, casi 12 años, ¿no es cierto? Y en París los últimos dos. ¿Qué te ha llevado a esta trayectoria internacional de dos décadas en Shandón-Muet-Génesis? Sí. Primero, una historia familiar. Mi papá era diplomático y pasé toda mi infancia, pequeña infancia, infancia y adolescencia en Argentina. Y después estudios universitarios en Estados Unidos y en Francia. Y la verdad es que fue una oportunidad, una apertura del grupo LVMH y Muet-Ténesis, que es dueña de la marca Shandón, de manera general, para perfiles internacionales en una época donde no eran tan comunes. Y empezó así mi historia en el grupo Muet-Génesis, en el grupo LVMH, hace ya bastante tiempo, no voy a decir cuándo porque va a revelar mi edad. Pero hace mucho tiempo y fue una pasión por esa marca, que es una marca pionera, visionaria, desde su fundación en 1959, acá justamente en Argentina. Y una marca que hoy está presente en cuatro continentes, con producción en seis países muy inusitados, ¿no? Para la producción de vino y una marca que hoy es un marco en el mundo de los vinos espumosos. ¿Qué decisión importante esta de darle una transformación a la estética de la marca a nivel mundial? ¿Qué feedback empezaron a cosechar a partir de hacer un logo más moderno, de líneas más rectas y más sobrias? Primero la decisión se tomó hace unos tres años, cuando recién llegó a la marca una presidenta nueva, que es una mujer increíble, que se llama Sybille Scherer. Una mujer de convicciones y de valores realmente admirables y nos dice, miren, la caridad del vino espumoso de Chanoa no se discute. Ahora, la historia es increíble, esa historia de pioneros que salieron de Francia en los años 50 para venir a Argentina, a la región de Mendoza, donde no había mucha cosa, honestamente. En esa época había producción de vino de argentino tranquilo, pero no de vinos espumosos. O sea, que tuvieron que tomar unas decisiones, riesgos, y en la marca ya no tenés todos esos valores, o sea, de inspiración, de coraje, de gente que ve más allá, que abre mundos de posibilidades. Y nos dice, eso realmente nos transparente, nos transparente, nos transparente en el packaging que usted... Sí, no se traduce, no se refleja. No se refleja. Exactamente. Y nos dice, vamos a repensar un poco las fundaciones y recrear o rever los códigos nuestros y todo lo que se llama touch point de comunicación, que incluye la botella, que incluye la parte de comunicación, que incluye también la parte de publicidad. Y fue lo que hicimos, o sea, fue un mergullo en nuestra propia historia y en los valores de la marca. A partir de ahí, te diría que fue fácil. Fue fácil intelectualmente, técnicamente ni tanto, porque te imaginas que con seis bodegas alrededor del mundo y además en plena pandemia... Claro, unificar, ¿no? Unificar, unificar, hacer con que tu packaging sea de una calidad ímpar en los seis, con ingenieros que no pueden viajar, maquinaria que habíamos comprado en Italia, una inversión millonaria del grupo atrás y sin poder viajar de un lugar para el otro, para ver si está todo cierto, realmente fue un riesgo, pero necesario. Porque lo que vemos hoy en la botella de Chano son códigos que te hablan de esa historia. O sea, una estrella de siete puntas, una para cada una de las seis bodegas que tenemos alrededor del mundo. O sea, empezamos acá en Argentina, pero tenemos también bodega en Brasil, en California, en Australia... En China e India. Exactamente, o sea que son siete puntas, una para cada una de las seis bodegas y la séptima que es para el espíritu pionero de nuestro fundador. Después tenés esa marca realmente con una tipología que es una tipología que es muy moderna. Tenés un sello que dice 1959, un mundo de posibilidades, que es una referencia al año en que se fundó Chano acá en Mendoza y fue el inicio de esta historia mundial. Y un mundo de posibilidades que es una referencia a nuestro origen francés. Y al mundo de posibilidades que eso representa. Exactamente, entonces realmente fue una decisión de mucho coraje de ella y consiguió embarcarnos todo en esta historia y hoy la repercusión para contestarte a tu pregunta es muy positiva. Debo decir que sin dar números es realmente muy positiva en todos los países donde estamos presentes. Los últimos dos años estuvieron signados por la pandemia mundial con todo el dolor para muchas familias, las dificultades y también la resiliencia, la capacidad de superación, el valorar espacios personales y de amigos que tal vez antes lo dábamos por sentado. ¿Cómo se adaptó la marca a estos tiempos cuando tal vez se suspendieron eventos, casamientos, que de por sí eran una oportunidad de encuentro? Sí, una oportunidad de encuentro. Y de brindis, de festejos. Exactamente. Bueno, te diré que primero, nos tomó todo de sorpresa, obviamente, y nadie estaba preparado para esto. O sea, nadie a nivel personal, a nivel organización y obviamente no al nivel de business. Lo que hicimos fue tener, o sea, hacer ese shift con mucha agilidad y rapidez. Yo recuerdo que entramos en pandemia más o menos a mediados de marzo del 2020 y 4 de abril ya estábamos con el primero zoom de cata virtual acá en Argentina, pero también en Estados Unidos, en Brasil. Y fueron más de 1.800 catas virtuales que se hicieron acá en Argentina para poder continuar con ese diálogo con el consumidor y nuestros clientes que estaban sufriendo. Con toda la dificultad que fueron las catas virtuales, ¿no? Porque me imagino que era el envío de la bebida a la casa de cada uno para también poder degustar los vinos. No, exactamente, pero la suerte que tuvimos en Argentina y en todos los países donde producimos es que tenemos una organización también que es impara. O sea, que los equipos se hicieron cargo de toda esa parte logística que no fue tan fácil. Vamos a recordar que realmente no era tan fácil y de organizar estudios para cata virtual. Y tuvimos que crear de nuevo, como en la historia de esa marca tenés todo ese espíritu innovador, fue ir buscar soluciones en un momento de desespero mundial. O sea, obviamente, que te lo cuento hoy, parece muy liviano, muy ligero todo esto, pero no lo fue porque el contexto todo, recordamos que no fue lo más fácil. Hubo muchas familias que sufrieron. Por suerte en Chandon no tuvimos problemas mayores, vamos a decir, pero realmente lo que se pidió de los equipos fue esa agilidad y esa apertura para decir, bueno, a ver cómo vamos a hacer para seguir hablando, para seguir conversando, seguir ayudando a nuestros clientes, principalmente, porque todos los bares, restaurantes, hoteles estaban cerrados. Y realmente fue eso, es encontrar la vuelta para poder seguir tener ese contacto con todos. Morgan, vi que desarrollaron también un formato de botella individual, que me pareció muy innovador. Bueno, existía antes, pero una de las consecuencias de la pandemia es que uno, pero esto es a nivel mundial, el consumidor de manera general empezó a tomar en casa. Lo que no gastaba en un restaurante, en un hotel, en un bar, en las vacaciones y viajes, lo invirtió de alguna manera para un lujo, o sea, darte esos pequeños lujos en casa. Sí, es una gratificación también familiar, es decir, bueno, una copa de un espumante o de un buen vino después de una jornada intensa de trabajo es un espacio de relax, tal vez de compartir con una pareja, familia. No, y fue eso realmente, porque todos trabajamos como locos, ¿no? Durante la pandemia, creo que eso es algo... Creo que nunca hemos trabajado tanto, Morgan, nunca, porque uno tiene la fantasía que porque está en su casa va a trabajar menos. No. Sin embargo, creo que tiene cierta razonabilidad desplazarte a una oficina. Los problemas de la casa quedan en la casa y en la oficina uno tiene una concentración absoluta de los temas del trabajo. Y se genera una sinergia, no sé qué pensás tú, pero de intercambio más rápido que lo virtual. No es fácil el liderazgo virtual. ¿Qué es lo que pensás y cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Bueno, la experiencia fue que tuvimos que salir de la zona de conforto. O sea, eso es algo que cuando hablo con gente en Francia, acá en Argentina, en Brasil, donde sea, colegas, amigos, realmente fue eso, fue reinventarse en un contexto muy estresante, ¿no? Y eso es algo que a nivel mundial lo ves. La experiencia del management virtual es, honestamente, es un desafío. Lo bueno cuando trabajas en empresas muy estructuradas, donde tenés una estrategia clara y unos marcos ya bien identificados, te hace mucho más fácil esa jornada. Porque, ¿sabes dónde vas? Claro que vas a tener que darle vueltas, pero ¿sabes dónde vas? Y esto creo que fue la diferencia de nuestra empresa para otras, que estoy hablando también con amigos y colegas de la industria y fuera de la industria, que me dicen, mira, si ya estábamos perdidos en nuestra empresa antes, fue peor. En nuestro caso, como ya sabíamos dónde íbamos, de alguna manera nos ayudó muchísimo porque estaba realmente estructurado. Sabíamos que habíamos iniciado esa jornada de cambio y que tenía una fecha de inicio, no sabíamos cuándo y cómo íbamos a llegar al fin, porque realmente fue un cambio muy profundo y de nuevo en seis bodegas. Y creo que a veces te obliga a tomar decisiones que no, que hubieran tenido otros tiempos, ¿no? En contextos normales y sin embargo después que lo probaste decís, vale la pena. Sí, bueno, como siempre te equivocás, haces cosas nuevas que a veces no funcionan, otras que, bueno, probaron de que eran correctas y es lo que vimos hace dos meses hicimos más o menos un review. Un review, un análisis. Claro, de los últimos dos años y hubo decisiones muy rápidas. Te doy un ejemplo. Aperitif que lanzamos en Argentina en el 2019. Tomamos la decisión de lanzarlo mundialmente para que esté en el mercado en la primavera 2021 del hemisferio norte. O sea, un tiempo récord. Además, de nuevo, cambiando todo el packaging. Y fue muy animarse, ¿no? Porque veo que ustedes en ese sentido durante muchos años habían mantenido un comportamiento más lineal y de golpe se animaron a cambiar y desarrollar nuevas líneas de productos, ¿no? Exactamente. El rosé para un segmento más femenino, que le gustaba un vino un poquito más dulce, un espumante más dulce. O el brut o el aperitif. Sí, son innovaciones. Te digo, esto de nuevo está arraigado en nuestro DNA desde el principio. En el caso de Aperitif, que fuera se llama Garden Spritz, funciona muy bien. Está funcionando muy bien. Lo lanzamos en Europa y Estados Unidos en junio 2021. Y sin dar números, porque nunca los damos. Pero lo que habíamos previsto de vender durante todo el año 2021, la verdad es que en dos meses ya habíamos vendido siete veces. Qué bárbaro. O sea que es llegar con propuestas muy interesantes, innovadoras, porque tenés el espumante extra brut con un licor de naranjas orgánicas que vienen de una estancia de Entre Ríos. Todo esto está hecho en Mendoza y se exporta al mundo con una identidad muy fuerte de un producto, con una marca fuerte como la de Janot, pero un producto que es legítimamente argentino y que se vende afuera y que tiene un impacto tanto en Estados Unidos como en Europa impresionante. La respuesta de los consumidores dirías que es la misma en la región, en América, o a partir de esta experiencia vieron que los públicos respondieron diferente en Brasil, en Argentina. No, yo creo que no. Cuando miras las tendencias o movimientos de consumo a nivel mundial son muy similares. ¿Por qué? Porque tenés algunos comportamientos del consumidor que se replican, que los vas a encontrar acá en Argentina o en otros países. Es un consumidor hoy que está buscando, no innovación, pero productos que tienen un sentido. O sea que hoy por hoy, no sé vos, pero yo por ejemplo estoy muy preocupada con lo que como, lo que bebo. Sí, qué origen tiene. Poder seguirle los antecedentes de la marca, si tienen un comportamiento ético, respetuoso con el medio ambiente. Exactamente, con el medio ambiente, con las comunidades, con quien trabajamos, con el consumidor. Exactamente, y con el consumidor que no está dispuesto más a tomar nada que tenga. Aromas artificiales, colorantes artificiales, mucho azúcar. En nuestro caso, que es el de aperitif, realmente es eso. No hay aroma artificial, no tenés colorante artificial, tenés la mitad de un azúcar, de azúcar de un split normal. Mira, naranjas orgánicas, uvas que provienen de nuestros miedos sustentables. Llenan ganas de probarlo, no nos cuentes más. Y realmente, y eso creo que es un impacto que el consumidor de manera general a nivel global existe. O sea, lo encontrás en Argentina como lo encontrás en Estados Unidos, en Europa. Es un consumidor mucho más consciente, mucho más informado también. Pero lo ves regional, o sea, en ese sentido. Lo veo mundial. Bueno, ya no, primero, pertenece a un grupo que se llama LVAD. El VMAS es el grupo Louis Vuitton, Mouet Hennessy. Exactamente. Y es un grupo, es el mayor grupo de lujo del mundo y tiene ese compromiso con el medioambiente, pero también con la gente, no solo que trabaja en el grupo, con los consumidores también. Teniendo eso en mente, del lado Mouet Hennessy, que es el grupo, o sea, parte del grupo que desarrolla las marcas de vinos, champagnes que tenemos acá, el compromiso nuestro está arraigado en la protección de la tierra, porque son productos agrícolas. Claro. Entonces, la producción de uva... No hay que olvidarse que la conexión con la uva, ¿no? Exactamente. O sea, que si no tenés suelos sanos, no vas a tener una fruta sana, no vas a tener un producto sano y al fin de cuentas tu marca desaparece. O sea, que el compromiso con el suelo es algo fundamental para nosotros, es una plataforma que se llama Living Soils, suelos vivos. De otro lado, tenés otra vertente que se llama Living Together, porque no conseguís producir nada sano si no es con qué, con gente que trabaja bien, y trabaja bien y está feliz. O sea, que los dos son plataformas que nos nutren ya hace 20, 30, 40 años, en Chandon, desde que nacimos, en el 59. Solo en Chandon, en nuestras seis bodegas, tenemos un poco más de 150 proyectos de protección de los suelos y de desarrollo de las comunidades y la gente que trabaja para allá no, sean empleados o gente que trabaja para nosotros fuera de la empresa. Cuando tomas nada más que la parte de protección de la tierra, desarrollo sustentable de las tierras, obviamente tenemos una preocupación muy grande con el cuidado con el agua, porque tenemos, de las seis bodegas, tenés cuatro donde falta agua, Mendoza es una, y dos que tienen exceso de agua, Brasil y India. O sea, que la preocupación con el agua para nosotros es fundamental. Desde 1959, en Argentina, tenemos un trabajo muy cuidadoso con la irrigación por goteo. Claro, que va prácticamente a regar cada planta, a función de la necesidad de agua que cada planta tiene. Y de nuevo es una innovación porque antigamente, todos los viñedos eran cubiertos de desencuentro por agua, por inundación, o sea que había un desperdicio de agua gigante en ese desierto, ese oasis de Mendoza, y hoy, realmente teniendo ese goteo, nos ayuda a controlar el consumo de agua y que sea muy preciso para tener uvas de calidad. Ese es uno. Tenemos también una preocupación con la agricultura generativa. Quiere decir que vamos a tomar mucho cuidado para disminuir, eliminar, cancelar todo entrante químico en el viñedo. Eso, ¿de qué manera? Reintroduciendo, no sé si se dice eso correctamente en castellano. Sí, es correcto. Reintroduciendo tanto la flora como la fauna nativa. Quiere decir que en una bodega como la de Llanó de Mendoza vas a tener siempre entre 20 y 25% de las tierras que van a ser dejadas de lado para la reintroducción de la fauna y flora nativa. Con eso tenés un ciclo de la biodiversidad natural, obviamente, que nos va a ayudar mucho a trabajar de la manera más natural posible las tierras y los viñedos. Del lado humano, bueno, obviamente estamos en zonas agrícolas de desarrollo. Quiere decir que trabajamos con comunidades que muchas veces son comunidades que son muy simples para quien, con quien tenemos una obligación de desarrollo, de educación, de formación, de capacitación, tanto para quien trabaja para nosotros como para las familias y los chicos de nuestros empleados que están ahí. O sea, te digo, son más de 150 proyectos en Shandón a nivel global y con esos dos ejes que son suelo, tierras y comunidades y seres humanos. Shandón Argentina pertenece, como bien decías, al grupo Louis Vuitton Moet Genesie. ¿Cómo se transformó el uso de los productos de lujo, teniendo en cuenta que la marca Louis Vuitton sea posiblemente un referente mundial a lo que se refiere al lujo? ¿Qué transformación tuvo en la pandemia? Te puedo hacer varios tipos de respuestas, para ser muy sincera. Creo que para todos nosotros, de nuevo, hubo una preocupación muy clara, que es ponerlo al consumidor en el centro. Quiere decir que el consumidor de productos de lujo y de productos de manera general busca una cosa muy fácil, es saber lo que consume. ¿Por qué lo consume? Y saber lo que hay atrás. Busca autenticidad. Calidad, pero no a cualquier costo, ¿no? No, exactamente. No es solo el costo económico el que estamos hablando. Y como te decía, es un consumidor consciente y muy bien informado. O sea que no se puede hacer cualquier cosa, no quiere decir que estábamos haciendo cualquier cosa, pero no, no, y se puede cada vez menos. Y los únicos que van a sobrevivir son, o las únicas marcas que van a sobrevivir en el futuro son marcas conscientes y son marcas que tienen un sentido, que no solamente tienen un impacto, pero que tienen una conexión con los consumidores, sea de producto de lujo o de cualquiera. Por eso que te diría que no es un consumidor simplemente de producto de lujo. El consumidor, de manera general, a nivel mundial, es más consciente, mucho más informado y nos exige, nos hace crecer. ¿Cómo uno identifica un buen aperitif? Bueno, un buen aperitif es un aperitif que te guste, primero. O sea, es como el arte, te tiene que gustar. Exactamente, te tiene que gustar. En nuestro caso, ese aperitif es una base de chanel extra-brut, obviamente que viene de nuestros viñedos en Mendoza, y ese licor impecable que lo creó Ana Paula Bartolucci con el equipo de vitivinicultura y enología en Mendoza, que es una base de naranjas orgánicas que vienen de una estancia familiar en Entre Ríos. Y hace tres generaciones que producen naranjas sin agrotóxicos. Y ese licor que ella hace, viene con naranjas, especias, hierbas, y lo incorpora al chanel extra-brut. Y tienes un aperitif natural con productos de altísima calidad, sin ningún colorante artificial, sin ningún aroma artificial y la mitad del azúcar de un esprit normal. Así que es un producto de calidad, lo sentís en el nariz, lo sentís cuando lo degustás, lo ves el color limpio, las burbujas que son activas y finas. Tienen que salir finas. Exactamente, lo que llamamos de perlage. Y cuando lo tomas en esa copa con dos cubitos de hielo, realmente... Se le puede poner hielo a la periteta. Sí. Si es un espumante que fue concebido para ser tomado con hielo, no vas a tener esa sensación de que perdés gusto o aromas. Realmente sigue siendo un producto muy fresco y que te va a gustar. Y bueno, las copas pueden ser copas de vino, pueden ser copas de flujo. Pero porque esa es otra de las cosas que cambió. Históricamente los espumantes se tomaban en copas aplautadas. Sí. Ahora se usan también copones, con boca ancha. ¿Cómo cambió al haber Francia establecido que la palabra champagne debe aplicarse solo a productos que vienen de la región de champagne? ¿Cómo afectó eso a todos los espumantes, que en general, incluso todos nosotros que le decíamos, bueno, es un champagne? Te digo, obviamente, que la denominación champagne te obliga a hablar de un champagne nada más que para esos vinos espumantes que son producidos en la región de champagne, siguiendo las reglas de la denominación que llamamos de apelación de origen controlé. Afectó de manera general, te diré, nosotros, porque obviamente no llamamos nuestros vinos espumantes, que no son producidos en esa región, los llamamos de vinos espumantes. Otros los llamarán como quieran. Pero tenés una regla hoy a nivel internacional que te prohíbe de hacerlo. Ahora, para los consumidores... Después, para los consumidores, se refieren a champagne. Exactamente. Champagne es un producto con burbujas y no lo podemos prohibir. Sí, es como decir, o Gillette, que se apropió la marca de una terminología. Exactamente. Entonces, es así. Lo tenemos que vivir con eso. Y bueno, nosotros, en nuestro lado, lo que sí hacemos es nunca hablar de champagne cuando no es... Si no es espumante. Exactamente. Morgan, contame, ¿cómo identificás también un champagne en relación al vino? Vos le mirás también el color. En el caso del espumante, ves como las burbujitas tienen que salir rectas. ¿Se airea también o no? ¿O no está adecuado hacerlo? Cuando te sirven una copa, sea de vino o de vino espumante, lo que haces, lo mirás, ves realmente el color, si no tiene residuos, si no tiene precipitaciones, si tiene burbuja activa y fina. Eso realmente es el signo de calidad, es una burbuja activa y fina. ¿Qué está saliendo? Eso habla de un espumante fresco o de calidad. Después lo sentís y ves cuáles son los aromas primarios y después le das una vueltita porque ahí sí los otros aromas van a salir. Y eso es lo que identificas. Bueno, para quien conoce vinos, sabes si tiene unos aromas alterados o no y para quien no conoce, de nuevo, es el placer. Si te gusta, te diría que cualquier, no cualquier espumante, pero un buen vino espumante lo sentirás. Si te gusta es que realmente es de calidad. Y bueno, así haré. C'est comme ça. Sente. Sente. Seguinos en las redes. No te pierdas los reportajes en vivo y las novedades a través del Instagram. Arroba Líderes TV ARG. Visita nuestra web www.líderestv.com.ar y accede a los beneficios de nuestra comunidad.